Yo sé lo que quiere esa negra Yo sé lo que quiere esa negra Quiere ir a una fiesta Pero como es tan coqueta A esa negra no la llevo Ay, aunque me tire la jeta Yo sé Cuando iba a una fiesta Llevaba a la negra coqueta Como ella se divertía Y bailaba salerosa Pero no me daba cuenta Ay, que me se acaba la vuelta A esa negra no la llevo No la llevo por coqueta Aunque me tire la jeta Yo no la llevo a la fiesta A esa negra no la llevo No la llevo por coqueta Aunque me tire la jeta Yo no la llevo a la fiesta Rico Y nos vamos a ganar foto Moyo Bamba Rioja Con Connie Vázquez Y con Tomate Vea, vaya Ay, vaya Yo sé Cuando iba a una fiesta Llevaba a la negra coqueta Como ella se divertía Y bailaba salerosa Pero no me daba cuenta Ay, que me se acaba la vuelta Eso, eso, eso Cumbia sabrosa Y con lo que es Claro que sí A esa negra no la llevo No la llevo por coqueta Aunque me tire la jeta Yo no la llevo a la fiesta A esa negra no la llevo No la llevo por coqueta Aunque me tire la jeta Yo no la llevo a la fiesta A esa negra no la llevo No la llevo por coqueta Aunque me tire la jeta Yo no la llevo a la fiesta A esa negra no la llevo No la llevo por coqueta Aunque me tire la jeta Yo no la llevo a la fiesta Música